La actriz Zoe Saldana en una entrevista rapidísima en una alfombra roja de la premier de Guardianes de la Galaxia 2 pues se le salió a decir que los Guardianes, bueno más bien le preguntaron, sí le preguntaron sobre Infinity War y ella dijo que ya, sobre si iba a salir ella en Infinity War y ella dijo que sí, que pues ya se habían, los Guardianes ya habían grabado su parte para Avengers Infinity War y que iban a regresar a finales de año para Wandlet eso nos llevó a especular a los fans enajenados y enfermos de que probablemente el título de Avengers 4 sea Infinity Wandlet o simplemente Wandlet, aunque no creo, esto haciendo referencia a la historia de Infinity Wandlet el cual bueno pues es como la continuación de Infinity War todo no ha sido confirmado ni desmentido por Marvel, puede ser que ese título sea un título que se le haya ocurrido decir o que sea un título provisional para Avengers 4 tendría mucha lógica si sí se llamara así pero pues vamos a esperar que dice la versión oficial de Marvel al fin se anuncian las fechas cuando van a salir las siguientes 4 películas de Avatar después de que James Cameron estuviera sentado en su sillón diciendo si lo hago si ya, ya voy ahorita no, mejor ya no después de aplazar tanto este proyecto y de postergarlo y postergarlo y que lo vieran a reescribir y que volvieran a agendar fechas de grabación pues ya sacaron no solamente la fecha de Avatar 2 sino de Avatar 3, 4 y 5 aquí se las dejo la película biográfica de Queen Bohemian Rhapsody va a salir el 25 de diciembre del 2018 y ya dijeron que no va a ser tanto una película biográfica de Freddie Mercury sino de la agrupación Queen y que va a tener un tono muy rosa, muy romántico es decir, va a estar muy ligerita y no va a tratar temas pues ahí que ponen el dedo en la herida sino más bien va a ser una especie de homenaje ahí pues romanticón al estilo Hollywood ¿Se acuerdan de la película Maze Runner? esta película en donde meten a muchos niños ahí a un lugar encerrado para hacer un experimento social ya que el gobierno está tramando cosas turbias ¿sí? no, no, espera esa que estás pensando es The Hunger Games no la otra no, o sea, tal vez esa que estás pensando ahora es Divergent, Divergente esa tampoco, o sea, la bueno, el caso es que esta película ya tenía dos continuaciones ya estaba Maze Runner y salió la continuación nada más que pues se postergó porque el chico, el protagonista sufrió un accidente durante la grabación entonces ya no sabían si sí la iban a sacar, si ya no, si se iba a suspender o qué al final sí iba a salir el 4 de febrero del 2018 y ahora sí llegó la hora más sabrosona las instantáneas póster de la nueva película de Anne Hathaway, Colosal póster de la película Song to Song en donde saldrán Michael Fassbender, Natalie Boardman, Rooney Mara y Ryan Gosling imagen de Brad Pitt en la siguiente película de Netflix, War Machine la cual pues será ahí una especie de borda al ejército estadounidense nuevo banner de la Liga de la Justicia póster de Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales sigo diciendo el título en inglés y en español y ya que el estreno será este fin de semana algunas imágenes del set de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y que vamos a poder ver este fin de semana en nuestra sala de cine favorita sin duda alguna Guardianes de la Galaxia Vol. 2 esta película, esta continuación de la primera que nadie esperaba nada realmente y sorprendió muchísimo y puso a personas como Chris Pratt y el director James Gunn en el mapa ojalá y no nos decepcione y sea una buena continuación aunque siendo Marvel seguramente usarán su misma fórmula de siempre habrá que verla para saber si es verdad y después de esta propuesta comercial de Marvel se vienen otro tipo de propuestas bastante diferentes una de ellas es Lolo el hijo de mi novia el cual es la historia, es una historia dramática sobre como las personas tienen que adaptar en sus relaciones una mujer es pintora y es muy exitosa ella vive en París y hay otro tipo que quiere, pues la pretende quiere ser su novio, quiere ser el mero mero pero bueno, él no contaba con que ella tuviera un hijo y que este hijo fuera un hijo problema que va a ser todo imposible para que pues esta relación no funcione esperemos a ver que tal está la película No Soy Tu Negro esta película está basada en un libro el cual toca el tema racial en Estados Unidos un tema que sigue muy fuerte y un tema que pues aunque no se hable sigue existiendo ojalá y esta película sirva de algo para comprender más este tema y hacer algo al respecto la propuesta de terror no toques dos veces la historia de una mamá que descubre algo en una casa y resulta que es una bruja o un ente endemoniado el cual la vas a acecha y les hace la vida imposible la misma trama de todas las películas de terror La Odisea es la película que trata la historia del explorador Jacques Cousteau y su hijo Philip se embarcan ahí en una aventura y también es un drama en el cual ellos tienen que aprender a llevarse y se van a conocer mutuamente para tener una mejor relación padre e hijo Así que la cartelera está muy balanceada este fin de semana tenemos drama, tenemos terror, tenemos la propuesta comercial de Marvel tenemos una película francesa ¿Cuál película vas a ir a ver tú? ¿Vas a ir a verlas todas? Déjame saberlo en los comentarios del video suscríbete al canal, compártelo, dale like y todas esas cosas bien padrotas que tú haces Muchas gracias Ah y déjame te explico algo Los miércoles voy a subir videos a mi canal de YouTube en relación al cine es decir, noticias de cine también voy a subir pequeños especiales sobre películas que van a salir con datos curiosos con algunas escenas detrás de cámaras y también voy a subir recomendaciones o opiniones o a través de reactions serán como dos o tres videos los miércoles sobre cine Así que si no te los quieres perder suscríbete al canal Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Bye ¡Gracias!